Guadalajara Palaveña Con el cante yo nací, con el cante bautizado, con el cante yo crecí y con el cante he llegado y cantando estoy aquí. Mi padre, padre y amigo, desde chico me enseñó, indicándome el camino, en mi adentro la metió, lo recuerdo y lo bendigo. Esta es mi afición al cante, que me corre por las venas, lo llevo como estandarte endulzando las duquelas. A él mi amor sin frontera, entregando el corazón, porque el cante es mi bandera y de mi existir razón. De la nana a la taranta, la malagueña a la soleá, llevo el alma en la garganta, la entrego siempre al cantar. Tengo que seguir cantando, que es mi vida, mi pasión, con él sigo alimentando mi existencia y mi ilusión. Él cante siempre conmigo, por donde quiera que voy, cantando, haciendo camino, que caminante yo soy. Y siempre en mi caminar va mi guitarra conmigo, que me acompaña al cantar con mi alforja y mi zamarra. Y si he hecho una parada, mi guitarra es mi almohada, y solemos recordar las mil vivencias pasadas, que son muchos los caminos que tenemos recorridos, y por todas partes fuimos siempre muy bien recibidos. Así que guitarra mía, conmigo vas a seguir, haciéndome compañía del uno al otro confín, lo que nos quede de vía. No pararemos de andar, seguir con nuestro destino, andar, soñar y cantar, cantando, haciendo camino, sin volver la vista atrás. Cantando como canto muy malamente, nada más que terminemos hoy, voy a cantar para que llueva otra vez, que hace mucha falta el agua. Ahora tenemos que decir que si ustedes llaman al 1650, pues podrán, ahí os van a atender muy bien, y os va a salir buena en la cuenta, porque no hay que pagar el teléfono, y os explicarán todos los beneficios que esta casa de PTV da. Ahora, gracias por estar ahí, amigos, desde Cantando y Contando. Estamos muy bien acompañados. Bueno, voy a decir otra vez aquello del tráfico de influencia, que no se debe de ejercer, pero una vez que se ejerza hay que mirar muy bien con quién, para no quedar en evidencia. Los invitados que tenemos hoy nos los ha avalado ese amigo entrañable de allí de la jiguera, Alonso Martín. Y estamos encantados. Se les ven muy bien, y tienen un nombre precioso que ahora os diré. El de la guitarra llama Francisco, hola, amigo. De Villanueva, ¿no? Sí. Villanueva, concesión. Bienvenido, ¿eh? Y viene Verónica, Natalia y María del Mar, que son hermanas las tres y les gusta mucho cantar, y además cantan muy bien, y se llaman de tal, Palo. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidos los cuatro. ¿Cómo os ha dado eso por hacer un grupito? Tú pertenecíais a un coro, ¿no? Sí, hacía varios años, hemos estado en un coro cantando con la familia. Con la fiesta también, porque soy allí la fiesta más de ustedes. Hicimos de esta forma, aparte, algunos de los miembros de las fiestas de la Panda de Verde a la Villanueva. Hicimos un coro y del coro surgió la idea de hacer un grupito más flamenquillo y más joven, más fresquito. ¿Habéis grabado ya? No, no hemos grabado todavía. No hemos grabado, ¿no? Bueno, pues, bienvenidos de tal, de tal, sin más, ¿no? De tal palo. De tal palo. Un refrán que refleja mucho, como todos los reflanes, ¿no? De tal palo, pues, muy bien, bienvenidos los cuatro y cantamos. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Vamos a empezar una sevillanita? Por sevillana. Muy alegre que viene ahora ya tiempo de romería y de fiesta. Tamborilero, Marisma, tamborilero. Tamborilero, tamborilero, Marisma, tamborilero. Tu flauta la alegría, Marisma, de los romanos. Toca que toca, de que hemos salido, Marisma, toca que toca. Y sigue descansado, Marisma, no se te nota. Ole, mira, que mira y mira. Ole, mira, que mira y mira. Ole, que mira y mira, que bien. Voy a rocío, voy con los míos, por cada bien. Yo quiero ver. Vamos allá, dale. Vamos allá, con la carreta, dale. Marisma, tú en su rueda, pero atrás de la otra. Marisma, tú en su rueda, pero atrás de la otra. Marisma, nunca se queda. Ole, mira, que mira y mira. Ole, mira, que mira y mira. Ole, que mira y mira, que bien. Voy a rocío, voy con los míos, por cada bien. Yo quiero ver. Vamos allá. Ale, ale. Ya se ve, ya se ve. Ya se divisa, Marisma, ya se divisa. Ya se divisa, ya se divisa, Marisma, ya se divisa. La ermita de una reina, Marisma, que está solita. Desde el oleo, se ve la ermita blanca, Marisma, desde el oleo. Se ve la ermita blanca, Marisma, con su reflejo. Ole, mira, que mira y mira. Ole, mira, que mira y mira. Ole, que mira y mira, que bien. Voy a rocío, voy con los míos, por cada bien. Yo quiero ver. ¿Quién te besará, Marisma? ¿Quién te besará? ¿Quién te besará? ¿Quién te besará, Marisma? ¿Quién te besará? La rosa marimeña, Marisma, que hay en tu cara. Que más te quiere, viene a verte la gente, Marisma, que más te quiere. Viene a verte, mira, Marisma, vamos a pa' eres. Ole, mira, que mira y mira. Ole, mira, que mira y mira. Ole, que mira, mira, que bien. Voy a rocío, voy con los míos, por cada bien. Yo quiero ver. Ole, a vuestros padres, pues enhorabuena porque vaya a tres flores del mismo rosal, porque sois hermanas, ¿no? De ahí, de ahí, el nombre de tal padre. Y el guitarrista primo hermano, ¿no? Primo hermano, sí. Muy bien, pues todo el que quiera que se vaya. Por pentecostés, a mí no llamarme es que no voy, por pentecostés al rocío, que yo para hablar con mi novia no quiero tantos en tíos. Y hay otro fandango, que al rocío vamos llegando, mi jaca cuenta, se ha dado, que al rocío vamos llegando. Yo el cante lo he apastoñado y ahora mi cante, su paso es andando, ya estamos todos cautivados. Tenemos dos teléfonos, 951-15-0010, 951-15-0011, por si alguien nos quiere llamar y compartir, bueno, darnos alguna noticia o decirnos alguna coplilla cortita, sí, y ahí están los teléfonos que mi compañero Juan Carlos ya lo ha puesto muy pronto, que es más apañado que un nido de tapaherilla. Lo mismo que José, que es el capitán de los cámaras, y Ale, y Rafa, que está allí también abajo. Juan Carlos es Juan Carlos Aparicio, he leído en algún lado, ¿no? No sé vuestros apellidos, pero os conozco. Y Rafael Ordóñez, que está al lado, ¿no? A todos os quiero dar la enhorabuena por haber llevado las profesiones a la caza, lo veía uno mejor aún que estando allí. Porque si tú querías venir a ver la legión, te tendrías que venir seis horas antes o cuatro, a lo mejor sería un mille exagerado. Está allí de pie, porque si vienes tarde, tiene que estar 50 milímetros más allá, y lo han hecho ustedes maravillosamente, ¿eh? Sí, únicamente uno de los invitados que dijo que llevaba un borrego, y era un mazo cabrío, no era un borrego. Pero bueno, esas cosas pasan. Por lo demás, enhorabuena a todos, ¿eh? Y que ya hemos dado los teléfonos, y ahora, para que no se nos hagan un montón el trabajo, me habías dicho tú que los verdiales, yo tuve el honor de presentar el primer festival, ¿y cuánto, por cuál va a ir ya? Ahora va a ser el 32 en agosto. 32. ¡Oh, qué nuevecillo éramos! Éramos, era yo, ¿eh? Que fue una combinación que yo presentara, efectivamente, porque el periodista locutor de Radio Uventud y luego Radio Cadenas, y Domingo Mérida, que tiene un programa, el programa Así Vemos Nuestra Málaga, ¿no? Domingo Mérida, pues era el que iba a presentar, pero entonces la radio donde estaba los mandó a retransmitir la Torre del Cante desde el mismo día, y Domingo me llamó, Antonio, y fue de las primeras presentaciones que yo hice, y me trataron muy bien ustedes allí, después estaba cuatro o cinco años más presentando, en la plaza, primero me parece que se hizo, de abajo, pusieron un cañizo que no se podía pasar, y luego la plaza que tenéis allí, preciosa, y de agua como está, y todavía nos falta, ¿no? De agua, porque en el Torcay hay agua, ¿no? Sí, agua sí hay, lo que pasa que ha llovido poquito y las habas están un poquito tristes, pero vamos, a ver, se anima el campo un poco. Allí sacáis santo, sacan ustedes santo. Allí sacamos silla de San Isidro, sacaremos. Pues en Canillas había una señora que tenía un fraile que ella decía, Martínico, que cuando iba a llover se ponía la capucha, ya, cuando estaba la cuantina casi. Y se murió uno allí, y ella iba, era la primera que llegaba, todavía estaba calentito el descansado, cuando ya estaba ella allí, es verdad que está bien muerto, tiene la boca cerrada, tiene los ojos abiertos, en fin, dando explicaciones, se ponen a amortajarlo, y entonces la viuda llorosa a la hija, ponle la chaqueta nueva, y el sombrero, y el bastón, y dicen, la entrometía, dice, mi Martínico, la capucha se ha puesto, y sale también la sombrilla porque vaya un mes de cierto. Bueno, una historia que nunca no hay. Cantamos más que a esa pequeña, que no vaya a ser ahora. Ahora vamos a hacer una rumbita, que se llama Romero Verde, del Mani, tuvimos el placer de conocerlo hace varios años, y es una persona maravillosa, así como artista es excelente, como persona es encantadora. Se le ve porque... Es sencillo y una persona, como persona grande. Perdonad que me cite, pero yo tengo una letra por soleada que dice, que es el espejo del alma, la carita de cada cual. Hay quien piensa que es verdad, que es el espejo del alma, la carita de cada cual. Pero en todos los casos no es, porque hay quien tiene cristalitos en las tripas, con carita de muy buen vez, que también pasa. Pero en este caso no, el Mani se le ve a un hombre... Pues yo tuve el placer de conocerlo hace varios años, y es una persona grande. Todos los años saca disco nuevo y... Eso, un rociero de pro, y vamos. Vamos a hacer Romero Verde, para que haya mucha suerte, salga lo malo entre lo bueno, ¿no? Como dicen. Esperemos, esperemos. Vamos a hacer Romero Verde. Romero Verde, Romero Verde, Te traigo de rocío, Romero Verde, Romero Verde, Te traigo de rocío, Romero Verde. Que te traigo de rocío, ya que tú no puedes ir, una astillita del puente, del puente de Aoli. Que te traigo de rocío, ya que tú no puedes ir, una sevillana nueva, que todavía no aprendí. Que te traigo de rocío, que te traigo de rocío, que te traigo de rocío, romero verde. Romero Verde, Romero Verde, te traigo de rocío, romero verde. Que te traigo de rocío, ya que tú no puedes ir, agüita del río, que más, para reflejar mi sentir. Que te traigo de rocío, ya que tú no puedes ir, un viva que se ha perdido, el que yo no podré ir. Deme, una flor de los caminos, la cinta de algún sombrero, la mara de un peregrino. Deme, una salve rocíara, en el suelo de la mitad, puñadita de arena. Romero Verde, Romero Verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero Verde, Romero Verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero Verde, Romero Verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero Verde, Romero Verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero Verde, Romero Verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero Verde, Romero Verde, te traigo de rocío, romero verde. Empieza, el viernes día 13, empieza el quinto ciclo de reviso flamenco de los amigos de Almarcha, la peña flamenca de Almarcha. Primer evento, viernes 13 de abril, Alcante Juaneque, guitarra de Juan Pantoja, conferencia de Lourdes Galvez del Portigo. Amenizan, Panda Verdiales, Arroyo Conca, que interpretan los tres estilos de Verdiales, Comara, Mojía y Monte, y Panda Verdiales de Almarcha, con estilo propio de Verdial de Almarcha. Quinto premio reviso flamenco a don Juan Gutiérrez Gutiérrez, Juan y Monolón, y presenta Josefa Gámez Lozano. Había una llamada por ahí, no hay nada, ¿no? La peña Juan Breva, el viernes, la reunión básica, y esta noche no habrá cante, porque al día siguiente es la berza, y Alcante va a estar, o sea, el día 14, a partir de las 13 horas, la peña, de las 14.30, más o menos, flamenca, a las 13, hora organizada por la peña, del 14 al 30 aproximadamente. Y a las 14.30 horas, tendremos la berza, que normalmente hacemos el primer sábado de cada mes, pero por el motivo de la Semana Santa, lo hemos tenido que dejar para el día anunciado, día 14, con la actuación Alcante de David Pino, y la guitarra de Gabriel Expósito, y Pepe Guzmán, con la guitarra de Manolo Santo. Esto es el día, el sábado día 14. Y el sábado día 14, en la casa de Álora y Galfaro, Gemma Jiménez, con la guitarra de Eduardo Rebollá, la pringada flamenca. Y en la peña de los Verdiales, de aquí de Málaga, pues va a estar la banda Verdiales de los Moras, con Antonio Gómez, su alcalde. Nosotros tendremos aquí la semana que viene, a Emi Bonilla, ahora tendremos una llamada. Hola, ¿quién anda ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién eres? Soy Antonio, el presidente de Málaga de la Noche. Hombre, hermano Antonio. ¿Qué pasa? ¿Qué hay, Antonio? Mira, en primer lugar, quiero felicitar a estas tres hermanas, y a su primo, y bueno, que todo comienza duro, pero canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien. Muchas gracias. Y en segundo lugar, Antonio, te doy la gracia por darme un huequecillo. Está bien. Para poder anunciar que el día 13, a las 8 y media, el Club de Leones de aquí de Málaga nos hace un concierto para que podamos seguir haciendo frente a las 800 personas que les damos de comer diaria. Entonces, si alguna persona quiere acudir al concierto, pues nada más que pueda acudir, y allí estaremos y le daremos nosotros la entrada. Eso es en lo de María Cristina, conservatorio, ¿no? Sí, esto es el antiguo conservatorio. Pues, dentro de un par de semanitas, porque antes de Navidad, le estaban ustedes dando escenas a 500 y algunas, ¿no? ¿Y por dónde va ella? Sí, de Navidad estábamos en los 500. Vamos ya por 820, 830. Sí, dentro de Navidad tendremos mil personas diarias. Pues, esta ventanita que está abierta casi para los demonios, ¿cómo no va a estar para Los Ángeles, hombre? Gracias, 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 gracias. Pues, ya quedamos y te viene un día con más, una amiguita más tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, por darme apertura en tu ventana de flamenco y vuelvo a repetir un fuerte abrazo para Andrés, que es más de lo primero. Repito, ¿no? Que ahora se oye mejor. Sí. Conservatorio, María Cristina, el viernes, ¿no? Sí, a las 830 de la tarde. Y la entrada a un precio módico, ¿no? Sí, eso, los participadores, yo, pues, son 10 euros las tardas. Este concierto lo dan los profesores del concierto, de la música de aquí, de Madagascar, del conservatorio. Y, bueno, eso después, tú sabes que nosotros, este dinero, ellos no lo ingresan en un almacén y nosotros lo convertimos en alimento. Pues, que muchas gracias por estar ahí, hombre. Y por vernos. Un abrazo. Vale, hay otra llamada. Hola. Antonio. Sí. Buenas noches. Hombre, tú me suenas allí de la otra punta, ¿no? Sí, un poco más allá. Rafael Lima. Rafael Lima. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, hombre? Buenas, bien. ¿Y tú? Bien, también. ¿Qué tres bellezas tiene esta noche ahí? ¿Te harás orgulloso, no? Bueno, el cuatro, porque es de la guitarra. Bueno, la guitarra y esa guitarra jovencita. Muy bien. ¿Tienes alguna coplilla que decirnos o no? ¿Alguna cosa tengo por ahí, Antonio, pero aquí a la mano no? Bueno, pues, ¿cómo va la cosa? Bien, ¿no? Pues bien. Está la cosa bien, con muchas lluvias, ¿sabes? Sí. Sí. Ha venido mucho ahí, está todo el campo muy verde. Ha venido muy bien el zoo para secar barro, ¿no? Bueno, amigo. Antonio, ¿estás bien, no? Estamos bien, sí. Mira, mira, Antonio. Sí. Mira tú, si yo tengo años ya, mira si tengo años, que seguro que no puedo contar con los dedos de mi mano, porque me van a faltar, ¿sabes? Olé, olé, olé. Bueno, Rafa, gracias. Ven, Antonio, un abrazo y un saludo a esa familia que está contigo esta noche. Pues muy bien. Vale, adiós. Gracias, Rafael, de Lima. Escribe versos preciosos que un amigo y un cocinero, yo no sé si será él, pero estuvimos comiéndole un cordero, no hace mucho, y él, porque estaban discutiendo, hay uno que hace unas calderetas, que es el Trastea de Ardales, que es buenísima, y él y Miguel, el cantado Miguel Belgar alpibri, y estaban muy buenos. Y ellos decían que uno era mejor un cocinero que el otro. Hola, sí, hola. Sí. ¿Quién anda ahí? Hombre, Antonio. Sí. Me alegro mucho de irte. Igualmente. De verte, de verte. Un fuerte abrazo. ¿Sí, tú eres? Yo soy un cantado, según dices tú, de San Pedro Alcántara, bueno, de Marbella, pero vivo... Hombre, Pepe Lara, Pepe Lara, ¿qué hay? Es difícil hablar contigo aquí, pero bueno, al final lo he conseguido, el que lo sigue, lo consigue. Sí. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Bueno, bien, vamos saliendo del atolladero, sí. Enhorabuena, aunque no llegaste a la final, pero me han contado que cantaste en la frajeta, muy bien. Muchas gracias, estoy contento con lo que hice. Como todo el mundo no puede llegar, pero bueno. ¿Y qué le dices a mis invitados, Pepe? Pues tus invitados, que estoy encantado de verte ahí con esa juventud, es que como el que te llamó anteriormente, es que son cuatro bellezas, hombre. Aunque nosotros no fijemos más en las tres que tiene ahí a tu izquierda, pero luego está el chaval, que tú sabes que a mí los guitarristas me encantan y lo está haciendo fabulosamente bien. Bueno, te pegaremos voces para que vengas por aquí pronto, que ya hace más de un año. Cuando tú quieras, antes que se me olvide. Bueno, un abrazo fuerte, ¿eh? Igualmente, oye, y felicitar a esas tres bellezas que tiene ahí como cantadora y al chaval como guitarrista. Muy bien. Antonio, que me alegro mucho de poder hablar contigo. Un abrazo igualmente, Pepe Lara, cantado y persona extraordinaria de San Pedro Alcántara. Que nos ven desde allí, igual con ustedes desde allí arriba, ¿no? Bueno, cantamos más. Pues vamos a hacer un temita, que es el único que tenemos nuestro. Sí. Porque no tenemos quien nos escriba. Pero en un momento, que tengo más de 500 coplas escritas. O no tenemos quien nos escriba para grabar el disco, ese que queremos grabar. Y entonces vamos a hacer una sevillanita. Ponerse en contacto, que tenemos cosas bonitas. Pues nosotros estamos abiertos a lo que nos quieran escribir. Tenemos un músico, Pepe Janeiro, que escribe maravillosamente. Y me tiene musica unas cuantas cosas. Una cosa Granada, Ole Mujer Española, otra cosa Puerta Oscura. Os la vamos a dar y hacer lo que queráis. Si os gusta. Vamos a hacer una sevillanita que está dedicada a Villanueva. Aunque un poco la historia de... Iba más a enfocar a mi padre, a la vida de mi padre. Pero bueno, está abierta para todos los villanovenses y para todo el que se sienta identificado con ella. Y esta es nuestra. Que ya, no sé si os lo he dicho antes, ya en directo, ¿no? Que ya sois pueblo. Sí. Ya llevamos dos añitos. Ya no tenéis que pedirle cuenta a los de la parte allá del Torca. La verdad que no. Pues vamos con ella. Vamos a hacerla. Debajo de tu cobillo, el Torca al medio nace. El Torca al medio nace. Debajo de tu cobillo, el Torca al medio nace. Que entre juegos de chiquillos, mil amigos me encontré. Mil amigos me encontré. La primera novia mía, por tus calles pasé. Mi amor y mi alegría reviviría otra vez. Si volviera yo a nacer, inmaculada divina. Si yo volviera a nacer, por mi pueblo, por mi ente, villano venceré. Buscando caminos nuevos, de tu lado me alegría. De tu lado me alegría. Buscando caminos nuevos, de tu lado me alegría. Mi corazón en la distancia, siempre pensando en volver. Siempre pensando en volver. Cuánto te echo de menos, yo volvería otra vez. A pasear por tus calles, sentir la brisa correr. Si volviera yo a nacer, inmaculada divina. Si yo volviera a nacer, por mi pueblo, por mi ente, villano venceré. Al regresar me di cuenta que en décimo lo doy. Que en décimo lo doy. Al regresar me di cuenta que en décimo lo doy. Mi cariño se acrecienta, me estoy haciendo mayor. Me estoy haciendo mayor, el final de toda mi vida. Quiero pasarlo al calor, de despertar cada día, dándole gracia a Dios. Si volviera yo a nacer, inmaculada divina. Si yo volviera a nacer, por mi pueblo, por mi ente, villano venceré. Tus campos son diferentes, hechos de esfuerzo y sudor. Hechos de esfuerzo y sudor, tus campos son diferentes, hechos de esfuerzo y sudor. Me dan la vida y el muerte, todo tiene otro color. Todo tiene otro color, si me preguntan por suerte mis padres de dónde son. Como buen villano venceré, el pueblecillo soy yo. Si volviera yo a nacer, inmaculada divina. Si yo volviera a nacer, por mi pueblo, por mi ente, villano venceré. Ole, Torque reniega de su gente, de su tierra. Y lo que ansío, el corazón no lo siente. Recuerdo yo mi niñez, lampandito y medio encuero, pero qué bonita fue. Lo mucho y poco que había, mi madre, el cariño y pan. Qué bien, nos lo repartía. La semana que viene tenemos aquí a Emil Bonilla, ese artista que ha llevado el nombre de Málaga por todas partes. Artista genial, extraordinario. Y va a estar con la guitarra de Gabriel Cabrera. Y va a venir también María, que le tiene hecho unos versos preciosos. Y estarán aquí con nosotros. Luego viene Cuqui, a Cuqui con Juan Moreno a la guitarra. Y luego Pilar Vergara con la guitarra que nos traiga. Luego Carmen Morales y Carmen Córdoba con la guitarra de Manolo Santos. Eso era el día 9, ya del otro mes. Y luego tenemos también, el 16, a Consolera Malagueña, que lo trae Ricardo. Y luego tenemos más. Después el Queque, Paqui Corpa también. Juan de Juánez, que estuvo aquí con Joaquín Guerrido. No venía muy bien. No traía los bajos buenos. Y va a venir otra vez también a los últimos de mayo. Y ahora lo que tenemos que hacer es echar un rengue. Vamos a echar unas cansaditas. No vayáis a cambiar, que aquí seguimos. Fueron necesarias tres temporadas para conocer su dado más salvaje. Un premio Emmy. Un globo de oro. De Wood White. ¿Qué te pasa? La esposa perfecta. Pareces distinta. Ha cambiado. El 15 de abril, estreno de la nueva temporada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primero se me nublan los ojos y luego da la impresión de que me clavan un puñal afilado en la cabeza. Y luego se me revuelve el estómago. No sé qué dolor me gusta más. Por el amor de Dios, Harry. Has estado a punto de matarle. He perdido mi empleo, hijo. Me han despedido. ¿Quieres que haga algo por ti? Sí, consigue un empleo. No has estudiado toda la vida para ser un simple lavacoches. ¡Maldita sea! ¿De dónde sacarán a tipos como tú? No tengo temperamento para ese trabajo. ¿Qué trabajo es el adecuado para tu temperamento? Paul Newman dirige y protagoniza una película sobre el conflicto generacional inspirada en su propia vida. ¡Maldito y condenado hijo de Pell! 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 Cuando de Pell! Se puso a llover y llovía. Y llovía sin parar. Y los cajorros corrían. Los arroyos y cañán. Y el río de Campanilla que Gloria de Báez lo daba. Con sus aguas cristalinas que algunos atapecaban. Yo me parece que es que nos estamos portando muy bien del todo. Eso que haya gente que no tenga un pa' comer y que se gaste los dineros. El otro día salió una noticia que se estaban vendiendo más armamento para matar que nunca. Y eso es una barbaridad. Que las balas sean de pringas y los cañones de pan moreno y el aceite de pan grasado, que sea de oliva, del bueno, puro, sin adulterar y no más tiros. Pues, del arroyo de los olivos, Paco Suárez, excelente, buena gente, buen amigo, ameno, muy competente. Esta historia voy a contar, le ocurrió a uno de Almogía, que estaba también en el camino. Antiguamente era el camino ese. Hacía tiempo que no lo veía y qué abrazo que nos dimos. Sentimos esa alegría, la que sienten los amigos, amigos, toda la vida. Él cuenta algunos más años de lo que yo voy contando, así que no conversamos de hogaño. Estuvimos recordando a las vivencias de antaño. Hablamos de muchas cosas, recordando lo vivido. Algunas, pues, muy graciosas, pasadas a algún amigo. Yo no te quiero cansar y dos de guanillo el derecho son las que te voy a contar. Aunque derecho, derecho, no solía mucho andar, andaban más bien maltrechos. Aficionado a la bebida, se solía emborrachar, uno y otro y otro día iba de tajá en tajá. Los cermeños que cogía eran de armas tomadas. Siempre una pea tenía, que apenas podía ni andar. Como había enviudado, en su casa con su hija solo sabía que hago. Frita a la pobre traía. Es no muy bueno para el trabajo, rarillo era el lo deía que doblaba el espinazo. Y una mañana temprano, que en Tavía fresco estaba, así de pronto, de hermano, a su chiquilla le preguntaba, Carmelita, cuando yo me muera, ¿tú me vas a decir una misa? Claro, papá, qué cosas tienes, pero ¿cómo dices eso? Dije, pues, ¿sabes lo que he pensado? Que los siete duros que le va a dar cura, me los des a mí y te los agradezco en vía. Entonces valía la misa siete duros, allí en Almohía. Total, que era la más de ocurrente de los golpes que tenía, divertía a los presentes, aunque a veces no debía. Aunque las suegras todas son muy buenas, la mayoría, pero en este caso no, eran de malas partidas. Más mala que mi serére un dolor. Mi serére era el dolor de la pérdida. Joaquín, amigo de toda la vía, no, de esas que human en pipa. Y a su compadre Joaquín, la suegra se le murió y el derecho fue a cumplir este pésamo le dio. Joaquín, amigo de toda la vía, para que acabe tu sufrir, te la cambio por la mía y apaño pa' ti y pa' mí. Y Joaquín y yo al momento al derecho contestó con su mejor argumento, así fue y le razonó. Derecho, no quitemos las veces a Dios, que los haces tú muy bien hechos. Y al que le dio, le tocó. Te agradezco el ofrecimiento de querer aliviarme en el dolor. Pero yo ya he llegado a puerto y a ti te queda un montón de navegar con mal viento. Esto y otras cosas más lo pueden encontrar, Ale, en este libro, que está en una tienda, que tiene en una calle, que tiene dos nombres, calle Cisneros y calle de Especería, ¿no? De la vez y ahora voy a liar. Bueno, pues allí, entrando por el puente Santo Domingo pa' acá, allí está el libro. Y a comprarlo antes que se acaben. Que además el editor me va a publicar otro libro, el número 18, que ya estamos en ello. Así que en calle Especería, en la tienda El Viznaguero, que tiene muchas cosas de Málaga. Y ahora atendemos otra llamada. Hola. 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 Sí, ¿quién eres? Soy Alicia del Camilo Suárez. ¿Y qué nos quieres decir? Que vaya tres bellezas que tenéis ahí, que dios lo hacen. Y el guitarrista, maravilloso. Bueno, nos llamas desde el Camilo Suárez, dice, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú quieres decir una coplilla o algo o no? No, yo no sé cantar con esas niñas tan guapas. Bueno, ¿algo más? Nada más, no. Pues muchas... Que sigas adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, y gracias por el programa que... Que tú no estás viendo el fútbol, ¿no? No, y yo no. Bueno, pues Alicia, muchas gracias por estar ahí. Gracias. Bueno, había otra llamada. Hola. Hola. Soy Diego Juan. Juan no, yo soy Antonio. No, bueno, no sé. ¿Eh? Ah, que tú eres Juan. Sí, vengo a visitar a tu prima. ¿De dónde llamas tú? De Ullano de la Concepción. Sí, ¿tú conoces a esta familia? Sí, yo es mi primo. Anda ahí. ¿Y qué le quieres decir? Que... Porque estás muy guapas. Sí. Muy bien. ¿Algo más, amigo? Me llama Juan, me ha dicho, ¿no? Sí. Me llamo Diego Juan. Diego Juan. ¿Eh? Diego Juan. Ah, Diego Juan. Muy bien. Pues muchas gracias por estar ahí, hombre. Vale. Pues no, tenemos audiencia allí en el pobrecillo, ¿no? Sí. Se ha corrido la boca. Pero vamos, ustedes ven el programa, ¿no? Sí, sí, ven muchos programas. Hay mucha afición a ver. Os lo agradecemos mucho. Llevamos ya 22 años con el programa. Y antes, desde que empezó el Procorno, empezamos a colaborar con Manolo Rodríguez, que estaba aquí, Rafael Olori, y con el programa ya vamos para 23 años. Hacíamos una cosa con Paco Padilla, el poeta extraordinario, Emilio Villore canta hoy, con Manolo Rodríguez en la plaza de la Merced. O sea, hacía un programa allí los jueves, creo que era. Y estamos encantados porque está aquí 20 y tantos años y ustedes ahí a la parte allá, si no nos vieran, nos habían echado ya. Estamos muy contentos con la dirección porque no se mete con nosotros y aquí estamos. Ustedes pueden llamar, no, Rafa, pueden llamar a 1650, que os atenderán muy bien y no van a costar el teléfono nada. Os van a decir toda la oferta que tiene esta casa del PTV Telecom. Y también nos ven, mandamos un abrazo a Flamenco para los amigos que nos ven en Córdoba, en Valencia, en Madrid, Sevilla y los de Málaga, cómo no. Ellas están aquí de tal palo y van a cantar más. ¿Qué vais a hacer ahora? Ahora van a hacer unos fandanguitos. Ah, muy bien. Y me van a permitir que le dedique primero a mi madre. Pues allí, allí, bueno, tu madre en el cielo, ¿no? Sí, que de ahí nos viene el tema de tal palo y ella es la que nos metió en este mundillo y era la que más le gustaba y le dedica este fandanguillo para ella que hace dos años que nos dejó. Amaré, con qué gusto yo escuchaba El cante que hace a mi madre Ponía todo el corazón Y pa' mí era la más grande Pero Dios se la llevó Oh, 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 oh Un año para sentir Un año para recordar Un año para sentir Esos momentos viví Un año para ver tu cara Por R.A. del Rocío Oh, 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 oh ¡Maya, Gali! Conmigo Tienes que nacer de nuevo Pa' compararte conmigo Aunque te sobra el dinero Vive igual que un mendigo Y yo vivo como quiero Que bonito por Fandango Mandamos un saludo a Antonio Olmedo Lucena Que vive en Los Galves Y es un pastor extraordinario Y además le gusta mucho cantar Y guarda las abejas cantando Y las lleva muy bien llevadas Y también Alfonso Sánchez Que es un amigo también De muchos años Vive, era del Arroyo de los Olivos Pero vive allí Ha trabajado en Intelorce Por allí el amigo Alfonso Que ve el programa Y se lo agradecemos Y vamos a leer otra cosita aquí Que Vamos a ver por aquí está Resulta que Que Rodolfo Martín González Que vivía en La Perlilla Conciba de los portales Persona amable, sencilla Siempre con buenos modales Era un hombre preparado Sabía las cuatro reglas De ortografía Sobrao Su mujer Consuelo Alfaro Lo de dar consuelo Nada Parecía un bicho raro Mal talante Mal pensar Que nadie le pida Amparo Consuelo Amparo No da De cultura Casi nada Ni el catón se lo sabía Cuatro letras Poco más Mal da Sí Mucha tenía Pensaba en ella nada más Como demostró aquel día Y el buenazo de Rodolfico La sabía sobrellevar Si ella ponía voz en grito Rodolfo inspiraba paz Hablando Moapocaito De unas calenturas Marta Rodolfo cayó en la cama Mi consuelo pensó en la parca Que ya su casa llamaba Y empezó a escribir La carta A su madre Nentaquera Que cuando a sus manos llegara Pa' su casa se viniera Que sola no sequeaba Mientras echaba las cuentas Y otro apaño se buscaba Porque se ponía en venta Estaba de muy buen B Bien conservada Cincuentona Argo nevada en la cien Una buena jaquetona Aunque como malas es Mientras las cartas Escribía en la cocina salón Como una duda tenía El marido le preguntó Que en la cama se moría Rodolfo ¿Cómo se escribe viuda? Con V o con B Qué mala idea, ¿no? Aunque era un hombre educado, atento Por esta vez se indignó Sacando fuerza de los adentros No sé de dónde lo sacó Pero como tenía argumento A la consuelo Que increpó Me voy a En to Tú Antes que el muerto sea yo Una historia Hola ¿Quién anda ahí? Hola Sí ¿Quién eres? De Loli de Río Gordo Hola Loli ¿En Río Gordo nos veis? ¿De Río Gordo? ¿Pero ahí nos veis? Por el ordenador Por internet Ole Muy bien ¿Qué quieres decir? Pues mira Que hay ahí los profesores Del coro de Río Gordo Y quería saludarlos Ah, sí Ah, ellos son los profesores Sí Guapa Muy bien ¿Tú? ¿Y sí? ¿Pero qué tenéis ahí? ¿Un coro que tienen allí? Sí, un coro rociero Pues Y Vero y Fran Sí son otros profesores Pues cuando Cuando ya Ustedes vean Que están preparados Después del verano Pueden venir por aquí Claro Seguro que dicen que sí, ¿no? Mira Sí Ahí hay una señora Que se llama Ana Sí Que nos llamaba Al programa de Vélez Que hacíamos allí Sí, yo me acuerdo Que llamaba mucho Sí La conoces tú, ¿no? Sí, sí ¿Ana la de los cerros? Que vendía tejeringo, ¿no? Sí Pues Si la vele Da un abrazo Vale Yo cuando la veas Te lo doy Pues algo más Nada Saludadla a todos Y muchas gracias Vale Qué magia Qué magia Lo de internet, ¿no? Todas las ondas Si se aprovecha bien Sí, hola ¿Quién anda ahí? Soy yo, Antonio Soy Teresa Hola, Teresa ¿Qué hay? Mira, que te voy a decir Una cosilla muy cortita Sí Tres flores de primavera Han llegado a tu programa Yo, Beltrán, te felicito Pues cosa de una gran fama Eres de los mejorcitos Los mejores son ustedes Ahí en la parte de allá Y los invitados Teresa, ¿cómo vais? Pues mira, ahí vamos Tirando del carro Hasta que el carro Tire de nosotros ¿Hay libro nuevo? No, estoy en ello Pero todavía no Bueno, y Salvador bien, ¿no? Sí, muy bien ¿Y tú qué tal? También Todo muy bien Ya preguntamos por todo el mundo El nieto Los nietos bien Ay, el nieto está precioso Más bonito Está para comérselo Yo no sé si a ti te ha pasado Pero a mí sí que me han puesto Mis nietos medio chalados Ah, bueno ¿Qué te digo yo a mí? A mí sí que me han puesto Yo que no tengo nada más que uno Pues fíjate Bueno, Teresa Mira, un abrazo Felicita al guitarrista Y a las tres flores que tienes ahí Y un beso para ti también Un abrazo, Teresa Venga, adiós Teresa Aguilar Que escribe versos preciosos De Casa Bermeja Y la conoces tú Bueno, cantamos más Porque nos queda tiempo, ¿no? Sí Otra cantidita Y luego nos despedimos con otra Muy bien No venga Vamos a hacer una semillanita De soles Que tuvimos el placer hace Cinco años Creo que fue cinco años Que la conocimos Vinieron a Cantavilla Nueva Y nos escucharon de cantar Y nos madrinaron Y la verdad que son unas madrinas Que son soles Son tres soles, la verdad Muy bien Y vamos a hacer de ella No menos a ella Amanecítala Pero a tu veras Pero a tu veras Amanecítala Pero a tu veras Amanecítala Pero a tu veras Pero a tu veras De dormir al relente La noche entera Quiero dormir al revente La noche entera Y a mí que más me da Amanecerá la tubera Por verte nada Si mi vida es solo tuya Rocío tomará Te llevo en mi medalla Y en mi sombrero Y en mi sombrero Te llevo en mi medalla Y en mi sombrero Te llevo en mi medalla Y en mi sombrero Y en mi sombrero Y dentro de mi pecho porque te quiero Y dentro de mi pecho porque te quiero Y a mí que más me da amanecer a la tubera por verte nada más Si mi vida es solo tuya, Rocío, no me da Y dentro de mi pecho, no me da Solo en verte me quito el frío Pensando solo en verte me quito el frío Y a mí que más me da amanecer a la tubera por verte nada Si mi vida es solo tuya, Rocío, no me da Quisiera ser la luna para alumbrarte Para alumbrarte quisiera ser la luna Para alumbrarte quisiera ser la luna Para alumbrarte Y en la noche candela para calentarte Y en la noche candela para calentarte Y a mí que más me da amanecer a la tubera por verte nada Si mi vida es solo tuya, Rocío, no me da Estamos ya casi yéndonos, ¿no? Lo que ya va a hacer es otra cosita, ¿no? Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí a la parte de allá Estamos encantados, que eso es lo que os decía Que hasta acá lo santo que tiene que llover A ustedes muchas gracias por venir A ustedes por abrindo las puertas de su casa Y enhorabuena a Alonso, que ha sido lo que ha hecho en que pez Pues terminamos cantando hasta donde lleguemos Venga, una rumbita Una rumbita del mar allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Se quedó dormido a relente y frío de la madrugada Y un clubín de ruedas bajando la arena fue su despertar En la palancana la bante de la cara, no lo pensé más Recorre la manta, guarda la zona hasta que nos vamos allá ¡Vamos allá! El camino es largo Y hazlo despacio en mi voluntad ¡Ve a la aguardiente! ¡Ve a la gente alta de veras! ¡Ve a esos tempraneros, de esos morileros somos andas! ¡Ve a andar, y a andar, y a andar, y a andar! ¡Ve a esos tempraneros, de esos morileros somos andas! ¡Ve a andar, y a andar, y a andar! De lo que soñaste ya te acordarán Se quedó dormido a relente y frío de la madrugada ¡Ve a que el polaro, y a andar, y a andar, y a andar, ¡ay! ¡Echa la candela a dos puñados de arena, y antes de salir, apaga esa rama que tal vez mañana no pueda servir... Ponte ya el sombrero que solo eres fuego y hasta la jodí Anda ya comparece más que tal vez se va cambiando El camino es largo y hacelo despacio en mi voluntad Que al agua viente, que ya está la vez de alta lundera Que soy tempranero de tamborileros, vamos a andar Y anda, y anda, y anda De lo que soñaste ya te acordarán Que soy tempranero de tamborileros, vamos a andar Y anda, y anda, y anda De lo que soñaste ya te acordarán Se quedó dormido, arrebente el frío de la madrugada Que soy tempranero de tamborileros, vamos a andar Y anda, y anda, y anda De lo que soñaste ya te acordarán ¡Ey! 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 ¡Ey!